Historia de Rin Tin Tin. El 15 de septiembre de 1918, el caboli Duncan, insistió en que su batallón revise unos caniles de perros de guerra que habían sido bombardeados en la región francesa de Lorena. Una perra pastor alemán y su camada fueron los únicos sobrevivientes que el batallón encontró. Duncan decidió quedarse con dos de los cachorros, de aproximadamente cinco días de vida, mientras que el batallón se hizo cargo de la hembra y los demás cachorros. Duncan les puso a sus cachorros los nombres de unos títeres que unos niños habían regalado al batallón. El cachorro macho fue llamado Rin Tin Tin y la hembra se llamó Nanete. Estos dos cachorros eran descendientes de los perros donados por Bon, Stefanitz, al ejército alemán. Cuando la guerra terminó, Duncan retornó a los Estados Unidos con sus dos perros. Lastimosamente Nanete enfermó durante el viaje de 15 días y murió poco después de llegar a América. Ya de vuelta en su tierra natal y en su trabajo en una ferretería, Duncan empezó a presentar a Rin Tin Tin en exhibiciones caninas. Durante una de estas exhibiciones Duncan aceptó que un señor de nombre Charles Jones probara una nueva cámara filmando a Rin Tin Tin en movimiento. Luego, Charles Jones vendió su filmación a la Novograf Picture Company, empresa que posteriormente ofreció 350 dólares a Duncan para filmar a Rin Tin Tin en acción. Fue en ese momento que Duncan se dio cuenta que existía la posibilidad de convertir a Rin Tin Tin en un perro actor. Después de muchos rechazos por parte de los estudios de Hollywood, Duncan encontró una oportunidad para demostrar que Rin Tin Tin era un actor nato. En un estudio se estaba filmando una escena de una película en la que debía aparecer un lobo. Sin embargo, los cineastas no lograban tener éxito con esa escena porque el animal no respondía como esperaban. Entonces, Duncan sugirió que su perro podría hacer la escena en una sola toma. Aunque inicialmente lo ignoraron, los encargados de la filmación terminaron aceptando probar a Rin Tin Tin para esa escena. Todo salió perfecto en una sola toma y ahí empezó la carrera artística de ese maravilloso perro pastor alemán. El estudio que a duras penas había aceptado filmar a Rin Tin Tin estaba al borde de la quiebra. Sin embargo la película fue un éxito y el perro fue toda una sensación. Ese estudio era la Warner Brothers. Dado el éxito de Rin Tin Tin y su gran potencial artístico, la Warner Brothers lo contrató. Durante su vida artística Rin Tin Tin protagonizó 26 películas y dos series de 12 capítulos. El estudio no sólo contaba con una estrella nueva, sino que reconocía la importancia que tuvo ese pastor alemán en salvar a la compañía de la quiebra. Cuando Rin Tin Tin alcanzó el tope de su carrera, recibía alrededor de 10.000 cartas semanales de sus admiradores. No es de sorprender que estuviese considerado entre las grandes estrellas de Hollywood. Su sueldo semanal era de mil dólares y tenía su propia unidad de producción, chofer, limosina, orquesta, chef y un collar de diamantes. ¡Qué vida de perros! Otros pastores alemanes siguieron el legado de Rin Tin Tin después de su muerte. Todos los Rin Tin Tin que protagonizaron películas fueron descendientes del original y fueron criados por Duncan hasta que éste también falleció. Después de la muerte de Duncan, la señora Props se hizo cargo de criar a descendientes del Rin Tin Tin original y mantener sus características de acuerdo con lo que Duncan deseaba en vida. Cuando la señora Props falleció en 1988, su nieta Daphne Ereford se hizo cargo de esa tarea. Aunque no han aparecido películas o series actuales de Rin Tin Tin, muchos quedamos maravillados con las series que vimos en nuestra niñez. Aun cuando los protagonistas no eran el Rin Tin Tin original de las películas mudas, siempre llevaremos en nuestra imaginación al perro de origen alemán y nombre francés que triunfó en los Estados Unidos y que cautivó al mundo. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.